A Felipe Calderón le negaron su partido como le negaron el trago cuando cerraron la cantina. La diferencia con la sed de la mala es que no hay alcohol que calme esa sed de venganza. A Noroña le negaron la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero antes... Chihuahua es el estado donde viven las mujeres más bellas. Chihuahua es un queso bien sabroso. Chihuahua es la manera fresa de decir ¡Chinga, p***o de p***o! ¡Me cagas la p***o, pinche p***o! Pero aquí vamos a hablar del primero. ¡Me las viejas bien buenas! ¡Chihuahua, chicarcas! ¿Dónde habías estado? Me salí a generar, güey. Aquí me pagas poco, pero afuera pegan mucho. Sí, güey, ya hay mucho linchamiento, pero te vuelves famoso, te pones fresa. Y ya déjame seguir con la noticia. Chihuahua está pasando por una serie de protestas por el agua. Te explico en chinga. México y Estados Unidos comparten un gran río que es además frontera natural, el río Bravo, el cual se alimenta a la vez por otros ríos que provienen de Estados Unidos y de México. Las presas son una manera de regular el flujo de los ríos, por lo que ambos países tienen posibilidad de cerrar el flujo de agua de pequeños flujos que alimentan el gran río que ambos comparten. Entonces, para no estar peleando por tú consumes más agua de tu lado y estás cejando nuestro río, existe un tratado de aguas internacionales que dice cuánta agua debe de aportar cada uno y México debe agua que cada ciclo debe pagar. Aquí el pedo es que hay una sequía y súmale que es un estado desértico, entonces los habitantes, agricultores y más humanos que dependen del agua están emperrados porque sienten que se mueren sin agua y no se niegan a pagar, pero dicen que después. Por eso han existido protestas que han sido reprimidas por el Estado mexicano y acusan que estas manifestaciones son aprovechadas por grupos de oposición al gobierno para atacar con miras a las elecciones próximas. Pero eso no es lo más grave, pues la Guardia Nacional tiene una acusación por haber disparado contra una pareja que se manifestaba por este problema. Dicen que fue una confusión, que se va a investigar, por mientras ya no existe una vida, ya veremos qué pasa. Por mientras el gobierno de AMLO exhibió a los políticos que están ligados a la protesta y congeló sus cuentas bancarias. Nos quejamos de los robos en las combis, pero ¿sabes quién nos quita más dinero que 100 combis repletas de leones? Las teigoleras y damas de compañía. Sí, chicarcas. Bueno, sí también, pero me refiero a los políticos y sus partidos. Y si ya tenemos PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Partido del Trabajo, nos encajan a Morena, Sinalbur, y nos querían encajar a México Libre. Esto no le va a gustar a los chairos, derechairos, zurdos y diestros, chumeles y chapuceros, güey. Pero Felipe Calderón, imitando a Manuel López Obrador, se lanzó contra el INE por negarle el registro de su partido México Libre de cantinas cerradas. Ya no quiero que estén cerradas las cantinas. Jamás. No, Calderón hizo el berrinche de su vida y retuiteó a todos sus chavos, digo, a todo aquel que lo apoya sin ningún tipo de compromiso. También tuiteó el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, para informar cuál es su motivo para negar el partido de México Libre. Y dijo que el dinero, del dinero en total, 8.2%, más o menos, por ciento de ese dinero, no se sabe el origen, güey. ¿De dónde lo sacaron, no? Calderón dijo que ese porcentaje de dinero viene de la aplicación Clip, por medio de la cual se hizo las aportaciones, y que se puede dar con el origen de todos, güey. La aplicación Clip dice, en sus términos, que no se puede utilizar su servicio para venta de producto o servicios relacionados a partidos políticos. La contraparte dice que no es venta, ¿no? No hay venta de servicios y productos. Aquí la gente regaló el dinero, lo aportó. Ciro Murayama, consejero del INE, le respondió a Calderón que se les avisó desde el 2019 que ese dinero que recolectaban por la aplicación Clip no era válido. Y pues no hicieron caso y lo siguieron haciendo, ¿no? Haya sido como haya sido, entonces que no chillen. ¿Qué es que esto? ¿Qué es que el otro? ¿Qué es que...? Los maromeros están de ambos lados, dicen que si te chonca te checa, güey. Y ambos lados y sus fans son igualitos. Y luego el peje le dedicó videíto que saboreó con burla incluida, ¿eh? Mi peje rencorosillo el perrillo, ¿eh? Dicen que si el río suena es porque piedras trae... Yo tengo piedras en los riñones. Y los Calderón tienen su historial dudoso, ¿no? Su dudoso triunfo, las firmas falsas para la candidatura de Zavala, el dinero inválido de México Libre y la sombra de Genaro García Luna encerrado por nexos con el narco. Y yo tengo tantas manchas en la piel. A que también le negaron su oportunidad de tener más poder. Y qué bueno, güey. Es a Fernández Noroña, líder de los haters más obtusos de México. Ese güey a mí me cae chingón. Y el que diga lo contrario... Güey, no lo dudo. Así como tú, pues hay bastantes. Y por eso, pues quieren a Noroña, ¿no? Para que traiga esos votos. Pero de ahí a que dirija algo... Eh, güey. Hasta los de su mismo equipo prefirieron votar por el PRI para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Se pasaron diputados del PRD hacia el PRI para ganarle al PT, partido de trabajo de donde es Noroña, para que no pudiera ni tener tantita oportunidad de llegar al puesto que tanto anhelaba. Entre lágrimas, dijo que él era el presidente de la mesa directiva en el corazón del pueblo. Pero, pues al menos en mi corazón no está. Pinche viejo ridículo, güey. Siempre hago mis críticas a ladrones, policías, políticos y sociedad. Y tú sabes que, pues, la calaña más baja es la que me ha amenazado. Pero de la clase política o de la gente famosa, solamente hay dos personas que no aguantaron y me bloquearon. Carlos Trejo y Fernández Noroña, güey. El primero me bloqueó un video que, porque, pues, hablé de su doctorado. Y el segundo porque le respondí cuando pedía que no compráramos Coca-Cola. Hasta Obrador, que luchó siempre por el puesto de presidente, le dijo que no se fijara en el puesto, sino en servir. Oye, que no te gane el poder, güey. Sirve al pueblo. Lo peor es la necedad, güey. Porque todos podemos ser pendejos. Yo sí no quiero, güey. A mí me cae chingón, pero que deje la polaca y mejor se ponga a cazar fantasmas.